De un porte muy exoberante y al estilo de antes En la muñeca abrilla un Rolex con diamantes Las llantas quemando e inciden a sonando Y por la ventanita el humo va tirando Suenan corridones, rojen los motores Y el respaldo que cargues es de los señores Con un cigarrito a gusto se pone Y siempre listo pa' atender a sus misiones Y si hablamos de negocios somos varios socios Allá en el Eilos miran en carros los pozos Junior por un lado y el 7 en los radios Y en Rosarito ya los tienen ovejados A donde que llegan saludan con señas Y los respetan porque tiene buena escuela Lo que le he colgado su mamá y su abuela Andamos recio y así será aunque les duela Les metemos golesitos Gracias a Dios ya andamos bien en pasaditos Se ocupan paroles, brincos Y así como llegan se van los azoletos De un porte muy exoberante Y al estilo de antes En la muñeca abrillo un Rolex con diamantes Las llantas quemando y siguen a sonando Y por la ventanita el humo va tirando Suenan corridones, roquen los motores Y el respaldo que cargues es de los señores Con un cigarrito a gusto se pone Y siempre listo pa' atender a sus misiones Y si hablamos de negocios somos varios socios Allá en el Eilos miran en carros de oposos Junior por un lado y el 7 en los radios Y en Rosarito ya los tienen ovejados A donde que llegan saludan con señas Y los respetan porque tiene buena escuela Lo que le he colgado su mamá y su abuela Andamos recio y así será aunque les duela Les metemos golecitos Gracias a Dios ya andamos bien en pasaditos Se ocupan paroles, brincos Y así como llegan se van los azoletos No, 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 no Gracias por ver el video.